Me ha distrañado sentir lo que es el verdadero amor ¡Rumieta! ¿Qué haces con este? Hijo de mi peor enemigo, con este vago que solo pasa en el infocentro ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan que ella y yo seamos felices? ¿Qué te pasa, amigo? Dime qué te pasa Lo que pasa es que... Ella y yo estaban, no sé, porque de pronto llegó nueva madre ¿Qué te pasa? ¿Me vas a decir qué te pasa? Mira, lo que pasa es que mi novio y yo estábamos en el parque Cuando de pronto llegó su mamá y dice que... Ya, dime qué te pasa o no te ayuda a resolver el problema Ya, ya Está bien Lo que pasa es que mi novio y yo estábamos andando por el parque Cuando de pronto llegó su mamá y nos separó ¿Pero por qué nos separa? Porque nuestras familias se odian a muerte Dime qué puedo hacer, ayúdame a reconquistarlo Puedes dedicarle unos poemas de amor ¿Y si te sabes, algunos poemas? Sí, yo me sé uno bien facilito ¿Estás seguro? Sí, segurísimo Entonces, acompáñame Mira, ya llegamos Esta es la casa de ella ¿Y cuál es el balcón? Yo creo que es este, el que está aquí Bueno, entonces dediquémosle los poemas No, 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 espérate Pero ella no tiene que verte Ella no tiene que saber que vos me vas a soplar los poemas Tú escóndete debajo ahí Ya, entonces yo me escondo debajo del balcón Y tú le dices los poemas y yo te los dicto en chiquicorte Ok Julio Rumieta Bien, mi amor mío Mis oídos están dispuestos a escuchar todos tus poemas de amor ¿Y ahora qué le digo? Yo no sé dedicar ningún poema Mira, yo me hice uno facilito y dice así Hoy con esperanza loca Vengo a decirte cantando Que con besos de tu boca Voy a partir suspirando Oye, ese está bien bonito Ya vas a ver que ya cayó Hoy con esperanza la loca No, 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 espera, espera ¿Cómo era? Hoy con esperanza loca Vengo a decirte cantando Cantando con esperanza Vengo a decirte loco Que más, que más, que más Que con besos de tu boca voy a partir suspirando Que con besos suspirando vengo a partirte la boca Ya, ya metiste la pata bestia Ya metiste la pata bestia Lo, 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 lo de bestia lo digo por ti Lo de bestia lo digo por ti ¿Un pocito? Mamacita Ya cayó, ya cayó Pero qué bestia, qué bruto que eres Qué tonto Te paga Qué bruto Yo creo que ya agarré ¿Y ahora qué hacemos? Mejor porque no le dedicamos unas serenatas Sí, sí, mejor una serenata Yo creo que eso va a funcionar Ya que los poemas no funcionaron para nada A ver, échate una No, 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 no Espérate, eso está muy feo ¿Qué no te sabes otra? Algo más, algo más Que vaya a comer perezo, ¿manirá? Sí La cucaracha La cucaracha No, 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 no Eso no Entonces, ¿cuál? Una canción que hable Donde ella y yo no tenemos la culpa de querernos tanto ¿Qué culpa tienen los güeyes? No, no, no Esa no Otra ¿Qué no ves que lo más importante es que ella sepa que yo estoy acá afuera? A ver, lo importante es que ella sepa que tú estás acá afuera Sí, eso mismo Ya Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Ya Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y ni para Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar No tengo padre ni madre Ni perrito que a mí me ladre No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué estás loco? Así no va la canción Entonces, ¿cómo va? Llorar y llorar Llorar y llorar Ya Si me vuelves a pegar, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Llorar y llorar Para que lloren con dolor, pendejos